El Estadio de los Mártires de Kinshasa volvió a ser el escenario escogido por los organizadores de los Juegos de la Francofonía para albergar el atletismo, una prueba en la que Guinea Ecuatorial participó con cuatro corredoras en los 100 metros y un corredor en los 10.000 metros. A nivel femenino, la primera batería que integraba al atleta Brenna Shiamaka, la ecuatorguinana terminó la carrera en la última posición con un crono de 13 minutos y 3 segundos, además de quedar por debajo de su marca nacional. En la segunda, Sefora Adá también se quedó lejos de su récord nacional con un tiempo de 13 minutos y 73 segundos, terminando la prueba en la última posición. La atleta erica Rosalía Mugwangi también sufrió la misma situación tras no superar su marca, quedarse última de la prueba con un crono de 13 minutos y 73 segundos, mientras que la última velocista del equipo ecuatorguinano, Alba Rosana Anchama, con un crono de 12 minutos y 96 segundos, fue la única que batió su récord nacional, pero sin embargo quedó eliminada al terminar última de su batería. Por otro lado, en los 10.000 metros masculinos, Anishoto Yorondong terminó la carrera en novena posición con un tiempo de 35 minutos, 52 segundos y 79 milésimas después de correr más de una veintena de vueltas en la pista principal. El atleta ecuatorguinano que se estrenaba en esta modalidad fue el último en entrar en la meta después de la retirada de dos maroquís que abandonaron la prueba. Con estos resultados, los atletas pierden las primeras oportunidades de lucha por las medallas.